Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión la codorniz será nuestra estrella. La codorniz es una ave migratoria bien adaptada a los climas templados o cálidos del mundo tropical y subtropical de África, Europa y Asia. Pondremos primeramente una barrita de mantequilla, la puedes sustituir por aceite de olivo. Vamos a usar estas especies. Orégano. Pimentón rojo. Ajo. Comino. Pimiento rojo. Pimienta negra. Sal al gusto. Cebolla. Con estas especias vamos a condimentar nuestra codorniz, vamos a ponerlo todo junto. Yo le agregué una cucharadita de cada una, excepto media cucharadita de comino. Le agregué sal al gusto, le puse menos de dos cucharadas. Y lo fui mezclando todo. Ya por último le agregué medio limón. Mezclaremos. Vamos a poner toda nuestra mezcla a la codorniz. También le vamos a poner por dentro para que así le dé más sabor. le pondré más pimentón o peprica, para así darle un poco más de color. Taparemos y llevaremos al refrigerador por lo menos una hora, a 180 grados centígrados. Aproximadamente una hora y veinte minutos. A la media hora las voltearemos, quitaremos el papel y los pondremos para atrás. Ahora vamos a hacer unas papas al horno también. Pondré media taza de aceite de olivo, ajo y cebolla, una cucharadita de cada uno y sal al gusto. Pasado el tiempo sacaremos y lo voltearemos. Lo volveremos a poner para atrás para que salga más doradito. Así le vas a hacer hasta que pase el tiempo, pero recuerda de chequearlo que esté bien cocido. Ahí ya está listo. Las papas también en veinticinco minutos. La chequearemos con un cuchillo, si ya están. ¡Qué rico me quedó! ¡Anímate a hacerlo a mi familia, le encanta! Esto es solamente una idea. Tú despides hacerlo. Puedes sustituir el arroz por ensalada. Y muchas gracias por acompañarme una vez más. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y si te gustó esta receta, compártela, eso me ayudará mucho. Y muchas gracias y Dios te bendiga. Y con su permiso voy a disfrutar en compañía de mi familia este platillo. Gracias por ver el video.